La deuda que actualmente mantiene el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo con la empresa CEDALIP ha generado pérdidas no sólo al SEGAT que se quedaría sin el servicio de agua en 800 parques, sino también a la empresa prestadora del servicio que ha sufrido el robo de 200 medidores. El presidente del directorio señaló que se ha cortado el servicio en dos oportunidades a 188 parques, de los cuales a 12 se les realizó el levantamiento total de las conexiones. Bueno, no sólo el SEGAT, hay varias instituciones que mantienen deuda. Hemos iniciado, como he señalado, un plan agresivo de cobranzas que van en el embargo de bienes, no solamente al SEGAT, pero este mismo tema de embargo y este tema de requerimientos a nivel judicial para que paguen las deudas también ha sido con agroindustriales y otros clientes importantes que tiene la empresa. Pese al corte del servicio, Mario Reina sostuvo que se descubrió que desconocidos volvieron a instalar el servicio de manera clandestina y por ello tuvieron que volver a realizar el corte. Lo que hemos podido encontrar es que hay, pese a que está cortado el servicio, hay gente, puede ser SEGAT, pueden ser vecinos, pueden ser alcaldes vecinales, que están conectándose al servicio, de manera clandestina porque el medidor está clausurado. Todos esos gastos que nos estamos cuestionando, el cierre del servicio, se va a facturar, o sea, viene la facturación, ¿no? O sea, claro, por eso esa pérdida para nosotros en este año que estamos terminando, pero esa deuda se va a recuperar, con toda seguridad, vía legal, vía directa, vía acuerdo, pero tenemos que recuperar. SEDALIP está a la espera de firmar un convenio con la municipalidad provincial para que la deuda pueda fraccionarse y el SEGAT pueda recuperar el servicio de agua potable para el cuidado de las áreas verdes. Nosotros estamos dispuestos a fraccionarla. El SEGAT es un cliente importante para esta empresa, queremos seguir teniéndolo, pero también hay normatividad que nos obliga a nosotros a realizar el corte, porque si no un vecino va a decir, yo me atraso uno o dos meses y a mí se me corta, y hay otras entidades que se atrasan más de dos meses y no les pasa nada. Entonces, queremos evitar eso.